en la pista lote número 100 lote número 100 es una vaca borra de 410 kilos de esta vaca llegó a puerto boyacá la base por ella es de seis mil pesos seis mil pesos por esta vaca fue pesada la una perdón 2 y 37 2 y 37 de la tarde la hora del pesado